a ti pero normalmente me preguntaría todo eso bueno aquí tengo las dos opciones de baile y tal información digital pero vamos a empezar vamos a para que reconozcas la herramienta el dashboard aquí te van a aparecer los suscriptores que tienes la fe ya dónde están esto que está aquí es muy importante dice por link a la parte superior derecha donde dice aquí desde ps m.m le va a ir a oficiar por ejemplo aunque que ese es el voto sea que ese es cuando cuando le sale a uno empezar que le clica a este link para poder consultar uno le pones y ahí sale empezar es el que uno pone y con eso comienza todo listo listo entonces aquí vamos en audiencias te van a salir todas las personas que tú tienes todos los leads que has conseguido dos meses hace un mes todo eso aquí te van a aparecer si pusiste algún tag por ejemplo esto que iba a borrar unos que son de mayo interesados en eventos en vivo y así aquí te sale de donde los conseguiste esto más adelante te voy a mostrar qué significa esto que está acá y listo secuencia de quienes están suscritos una secuencia que sale todo ya vamos a ver lo que una secuencia listo en el live chat lo que podemos hacer es lo que dice ahí vamos a hacer una conversación en vivo ahora mismo puedo buscar de pronto una persona alguien que ya tenga una conversación hecha por ejemplo yo aquí estoy yo y comenzó a chatar con esa persona con verse continua conversación y listo ahí te escribo todo lo que yo donde dice broadcasting esta es la herramienta de pronto una de las mejores yo aquí de hecho lo voy a hacer aquí contigo voy a mandarle un mensaje en vivo a estas personas voy a invitarlos a un evento que hay listo para que vea exactamente cómo es yo le voy a dar aquí donde dice new broadcast new broadcast list y voy a decirle hola y le voy a agregar aquí los dos puntitos al lado de los iconos de emoticones aquí si lo pone first name para que me aparezca enseguida el nombre de la persona cuando le llegue el mensaje hola olimpo por ejemplo en mi caso hola olimpo te quiero invitar va a invitarlo a un evento en vivo hoy mañana si quieres también te para que participes y quiere invitar a que conozcas conozcas una de las herramientas 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 más una de las mejores las mejores herramientas de marketing digital que hay hoy en día se trata de grabar y quiero que participes participes y te invito y te invito y te invito y te invito a que que participes en en un evento en vivo mañana 11 mañana es 4 4 de julio a las 11 a las listo listo si estoy grabando listo listo bueno por ejemplo ese mensaje que le voy a enviar hola edu te quiero invitar a que conozcas una de las mejores herramientas de marketing digital que hoy en día se trata de builderall y te invito y te invito a que participes un evento en vivo mañana a las 4 11 de la mañana donde podrás podrás conocer lo nuevo de esta herramienta lanzamiento de builderall 3.0 bueno listo bueno listo aquí estoy invitado a la gente a un lanzamiento hay gente que le gusta poner emoticons emoticones a veces son buenos para aclarar las cosas de pronto si van de zapatos ropa si es bastante útil pero de pronto a veces no me gusta mucho colocarle esto pero vamos a ponerle la manito de éstasis de salud y les voy a poner aquí en lanzamiento y les voy a poner un fueguito el fueguito se ve como algo muy guau bueno ahora mira aquí ya tengo esto yo le puedo aquí agregar un texto se va a agregar aquí abajo por ejemplo agregar un texto ese es un segundo mensaje que le llega a la persona primero le llega este y después este le puedo agregar una imagen o un audio todo lo que yo quiera un vídeo una a juntarle algún archivo hay cosas que ya son pero hay que comprarlas no las he probado la verdad puedes poner una galería si vas a vender ropa por ejemplo poner la galería aquí vas a juntando la imagen le pones un título un subtítulo que tú quieras y le pones una url a la que va a ir dirigida esa imagen cuando le den clic por ahora es solamente vamos yo voy a mandar un mensaje aquí a estas personas para que este se inscriban a este lanzamiento y además le voy a dejar otro botón además le voy a dar le voy a dejar siete días gratuitos para que entres y conozcas esta herramienta maravillosa aquí aquí le voy a decir donde dice add button voy a agregarle un botón voy a borrar esto de aquí primero quitar esto que está aquí pues si le voy a agregar un botón dos botones lo voy a agregar ahora voy a agregarle un botón que es ir a la invitación del evento y voy a agregarle un botón y voy a agregarle otro botón aquí que es siete días gratis a la gente le encanta gratis aquí aquí lo voy a poner donde dice open website yo voy a poner la url que yo quiero que se redirijan aquí entonces voy acá donde tengo mi ok y se lo voy a poner aquí esta es la invitación aquí está ahí aparece que es un enlace aparece que está listo aquí mira que no lo tengo me parece que no está listo entonces está en rojo se pone rojo esto cuando hace falta algo por definir vamos a esperar a que se diga esto por aquí le damos esto por acá y otra vez acá donde están los siete días de prueba aquí está siete días de prueba copiado me voy a manichat me voy aquí donde dice siete días gratis que es lo que hoy quiero hacer que se abra una website nueva y pongo el el que es el listo aquí qué más puedo hacer yo aquí yo puedo agregarle donde dice acciones cada cuando la gente un da click aquí puedo agregarle un tag por ejemplo el tag es personas que les gustaron que les interesó builder all por ejemplo o remover un que ya estén si hay alguien una persona que tiene por ejemplo uno que yo le puse que fue un cliente de marzo entonces ya quitarlo quiero quitarlo le doy remover cuando la gente le un da click ahí los puedo suscribir una secuencia ahora te voy a te voy a decir lo de la secuencia que también es fundamental hay muchas cosas que se pueden hacer aquí suscribirse a un bot distinto a este de pronto esto es un bot si lo puedo suscribir a otro bot distinto y todo eso esto es lo más importante de pronto sigue de que que necesites saber es esto cómo enviar un mensaje puedes ver cuál fue la diferencia donde pusiste los links donde dice ir a invitación donde lo pusiste y el otro decía el link exacto el link donde lo pusiste o sea le diste click aquí aparece website address y en el otro y en el otro que dice 7 días gratis también le pusiste link en website address exacto open website open website voy aquí le pongo el nombre que yo quiero qué diferencia hay en open website o el otro que decía cuál y el otro que decía o sea los dos website address o los dos son open website los dos son esta ah ok los dos son el mismo listo eso significa que le le abren en un link externo no sigue dentro del chat sino en un link del navegador ok ahora mira yo le voy a poner aquí hablar por whatsapp entonces lo voy a decir que le mando un mensaje a esas personas mira que se me abre de este lado a la izquierda sí y yo aquí entonces le voy a poner el mensaje mío aquí entonces aquí le va a poner más 57 3 11 4 16 95 45 49 que es el chat del de aquí de mente les va a ir digital entonces cuando la persona le entra ahí lo que le va a llegar es este mensaje después de que le da clic donde dice hablar por whatsapp o sea es como la api que por ahí hablan de la api de whatsapp ahora directo al whatsapp o no no el api whatsapp es esta es que ya se te lo tengo que mostrar de celular ah ok listo dale whatsapp business que hace ahí no aquí aquí yo lo 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 que le voy a mandar un mensaje pero yo le puedo además de agregarle como ahí le dices hablar por whatsapp y ahí le pones tu número y que le aparece a él cuando le de clic en ese botón de hablar por whatsapp nada le aparece solamente el número así mira ah ok le da el número a él si yo puedo agregarle el botón aquí o pongo un website y aquí y directo por ejemplo directo a whatsapp directo a whatsapp por ejemplo y aquí le pongo el link de whatsapp que es este que lo tengo por aquí este que está aquí ya que lo tengo predeterminado lo que hago es que le pongo este y listo entonces la gente le da clic aquí y le manda directo a whatsapp ya claro el mensaje te lo dice el pájaro para que vieran más o menos cómo era la cosa ok bueno listo por ejemplo como yo lo voy a quitar ahora porque no no me interesa ahorita pronto mandarle nada a ellos listo voy a quitar esto y listo y listo entonces bueno estas son las herramientas que de pronto puedes utilizar más que todo agregar botones que te manden que le manden un mensaje esto que call number no nunca lo he probado pero me imagino que que van a mandarle pronto lo mismo un teléfono y eso si viste hay otras cosas que es un botón para compras ya ves que eso es pro si quieres que hay un delay también es pro de pronto le agregas un delay un retraso para que la persona piense que no es un robot que está escribiendo si no es una persona real le pones un retraso de tres segundos y eso vamos a ver si yo puedo agregarle un retraso aquí mira le agrego un retraso aquí de pronto tres dos segundos entonces que le va a aparecer la persona que está escribiendo mira así ves esta persona está escribiendo y luego le pones el otro mensaje que le vas a mandar o algo de pronto un mensaje rápido un mensaje rápido listo aquí aquí te vas a la izquierda van a salir las otras cosas que vas agregando los pasos añadidos sí pero listo yo voy a borrar eso porque no quiero que salga nada de eso voy a borrar todo esto pero solamente para qué para probar cómo era listo bueno entonces voy a enviarle este mensaje a estas personas que tengo aquí a todas las personas que tengo aquí y yo puedo ponerle condiciones por ejemplo las condiciones está el género la localidad el lenguaje todas las cosas que tú le hayas puesto antes o como se llaman las personas todos mira aquí están suscritos cuando fue la última interacción que tuvieron contigo lo que normalmente que es lo que uno hace que uno les pone unos unos tags a esas personas por ejemplo clientes de enero clientes de marzo clientes de diciembre entonces voy a buscar los clientes de mayo solamente estos clientes o marzo mira que tengo que poco aquí entonces son 200 y pico que los va a enviar a 146 usuarios pero yo quiero que le envía a todos así que le voy a quitar las condiciones estas aquí hay tres formas de enviar mensajes pero esto es de pronto para que tengan más control sobre lo que estás enviando no vayas a enviar de pronto un mensaje a la persona para que compre enseguida entonces se dice es mejor que no le mandes ese mensaje a esas personas porque los va a invitar a comprar y no es lo adecuado esas personas llevan tiempo sin hablar contigo entonces mejor no le digas eso invítalo a algún evento en vivo o algo que sea gratuito de pronto que tú le estés aportando valor a esas personas entonces más que todo esos tres botones que estén aquí es para eso y te van a decir que por ejemplo tú no pueden mandar un mensaje promocional a las personas que no hayan interactuado contigo antes de 24 horas ah ok lo mismo aquí este en follow podcast los que han interactuado en las últimas 24 horas sí ah exactamente exactamente pero yo quiero que le envíe a todo el mundo porque no sé lo estoy invitando a algo y no me interesa espero que les guste lo que les estoy mandando por algo que están interesados en esto y yo lo que puedo es mandarlo enseguida pero vamos a programarlo para que se le envíe qué día quiero que sea hoy 3 a qué hora voy a agregarle aquí a las 9 a las 9 en punto 3 minutos listo entonces le dije que se lo mandara ahorita a las 9 del 3 del 7 del 19 se los va a mandar a todos al mismo tiempo si estas son cosas de pronto ya pro que se los mande en el tiempo de ellos o sea si pronto una persona está en en eeuu en en el este y tiene otro horario entonces se lo manda a la misma hora a las 9 de la noche pero de allá ah super bien si bueno aquí yo puedo seleccionar si es un push regular si le va a llegar la notificación normal como le llegue a cualquiera solamente una notificación dos depende si vas a enviar varios mensajes le pongo un tono silencioso o uno sin sin que vibre sin nada le sale después voy a mirarle un push regular que le llega a las personas entonces lo que hago es es que dos meses y listo me voy a go to broadcast me aparecen todos los que están en espera de ser enviados programados programados y me salen los que ya he mandado por ejemplo vamos a revisar este este le envíase el 29 de julio de junio una invitación a un envío si ves aquí aquí me sale cuántas personas le dieron click cuántas personas lo vieron y aquí se lo mandó entonces se lo mandé a 379 personas pero solamente le llegó a 356 el 93% quienes lo abrieron lo abrieron el 50% lo abrió es que lo bueno de esto es que le llega a la persona directa celular entonces seguida te llega el celular y lo ves enseguida o sea es mejor mejor que un email pero tienes que tener mucho cuidado así porque así como la gente lo ve le causa más molestia entonces de pronto no hacerlo tan seguido o hacerlo con cuidado entonces por ejemplo aquí me sale cuántas personas le dieron click aquí me sale me salen los nombres de las personas y todo mira usuarios que le dieron click aquí están yo puedo hasta guiar a estos usuarios personas que estuvieron interesadas en el evento este que vendiendo ropa y zapatos por internet si eso es lo bueno de esto y qué más por aquí listo esto es muy muy bueno eso lo mejor que puedes aprender ahora mismo es esto enviarle la la invitación a la gente enviarle mensajes mira ahí me llegó hola olimpo te quiero invitar enseguida me llegó ya son las nueve de la noche vaya programado para ahora me llegó abajo aquí está mira hola olimpo gracias por contactar aquí está aquí abajo entonces simplemente la persona de aquí en la invitación o siete días gratis lo que los botones que le puse y listo y listo no me puede contestar por aquí abajo me salte la opción ahora no me sale no sé por qué ah mira ya salió gracias por ejemplo bien y le doy aquí en la invitación y lo que hace es que me va a llevar a la url que le había puesto listo listo me llegó la url que yo quería si ves listo para que las personas lleguen a esto a un evento que las estoy invitando bueno Cerremos aquí y pasemos a otra herramienta de ManyChat Este autoposting no lo he visto la verdad No lo he usado nunca Otro día lo vemos como es En automatización podemos Es bastante buena la verdad Podemos hacer lo que dice un welcome message El mensaje de bienvenida cuando las personas se suscriben a A la plataforma que les estás poniendo A los que lo estás invitando al bot Entonces por ejemplo Esto que es Bueno esto lo tenía del bot anterior Lo puedo editar Editar Bienvenidos a Let's By Digital Esto solamente me queda a mí Esto que está acá Es para que tú veas Le pongas un nombre al mensaje que tú le estás enviando a las personas Este es un mensaje de bienvenida Puedes ponerle aquí mensaje de bienvenida Entonces Aquí le pongo saludos El nombre ¿Sabes cómo ponerlo aquí? En el puntico este O le puedes poner el nombre completo Yo quiera Bienvenido a Let's By Digital Bienvenido así Que no sé si son hombres o mujeres las que están entrando Aprende y emprende con nosotros Tendremos en el menor tiempo posible No le pongo ningún botón Simplemente Si quisiera de pronto que vieran alguna clase directamente Les pongo Bueno listo Clic aquí para ver la clase Entonces Vamos a hacer algo Mira Yo les voy a decir aquí Aquí puedes ver En el siguiente botón Puedes ver la clase De pronto si vienen Porque están interesados en una clase Que les voy a mostrar Por ejemplo de Whatsapp De Whatsapp Listo Entonces ¿Qué hacemos? Mira yo Que algo que te quiero mostrar En aquí en automatización Es esto Yo quiero Que estas personas Cuando le den clic aquí Se suscriban A una secuencia Una secuencia que no tengo hecha Por eso no me sale O si O si tengo alguna Tengo una que se llama aquí Marzo Tercera Semana Listo Entonces Ir a ver clase Entonces Cuando las personas Entren Te acuerdas Que les sale comenzar Dieron clic En este Voy a publicarlo O sea que lo publico No lo voy a publicar Porque no No tengo nada aquí Pero te acuerdas El link que te mostré Arribita Que salía En la parte superior derecha Donde salía M.me M.me Le de para aquí Si que es el principal El link Exacto Entonces cuando la persona Entra ahí Lo primero que le va a llegar Es esto Saludos No se que Y lo que yo quiera mandarles Voy a borrar esto Porque no quiero que les llegue eso Pero Es para mostrarte Que puedo Suscribirlos A una A una secuencia Aquí Puedo ver Dale preview Y me va a mostrar Cómo me Me llegaría Mira Ya me llevo aquí A mi facebook Normal Que es la prueba De cómo me está quedando El mensaje Para que tú vayas probando Si quieres ir probando Y eso Si quieres probar Listo Tienes que darle Aquí donde dice Publicar Publish Para que se haga efectivo El mensaje Aquí lo puedes activar Y activar Mira Dice Enable Y esto lo voy a publicar Listo Contenido publicado Bueno Entonces Vamos a otra vez Donde dice En automatización En secuencia Que es una de las partes Más importantes Mira En secuencia Yo voy a borrar esta Por ejemplo Voy a borrar esta Delete Porque en el modo gratuito Nada más te deja tener Dos secuencias Ya Listo Entonces Voy a borrar este también Y le voy a Dejar aquí Nueva secuencia Nueva secuencia Le voy a llamar Prueba Prueba 1 Crear Entonces Como te decía Cuando las personas Le dan el botón Que tú le dices Le das Suscribir a secuencia Elige la secuencia Que quieres Y listo Entonces No tengo ningún Mensaje Vamos a crearlo Decía Bunden este botón Para crearlo Aquí dice Que va a quedar Programado Para después De un día Que la persona Entró Yo le voy a decir No Que le llegue Enseguida Por ejemplo Inmediatamente A cualquier hora Porque si está ahí Es porque la persona No la está viendo Sí, claro Entonces Voy a darle Crear nueva réplica Y le voy a poner Hola En el siguiente Siguiente link Está La clase Que te prometimos Prometimos Listo Y lo que hago Es que le pongo Aquí el botón Que abra Una website Lo que yo le quiero Mandar a esa persona Ya cuando la persona Le da click Al botón Anterior Que era el de El del Welcome message Y se escribió Esta secuencia Ya me queda Esta secuencia Y lo puedo Programar Todo lo que yo quiera Desde aquí ¿Ya? Pero ¿Cómo haces Para decirle Llegué Primero y luego A las dos horas El segundo Luego el siguiente día Exacto Mira te voy a mostrar Por ejemplo Publicar Listo Listo Me voy otra aquí Me voy a hacer Dice secuencia arriba Aquí está Prueba uno La secuencia Va a activarla Ya está activada Entonces Tú me decías Que aquí Ok Mira aquí Yo le puedo agregar Uno Entonces le digo Un día después Otro mensaje Tengo que crearlo Primero Entonces le digo Ya viste El video Si no lo has visto Lo has visto Click Aquí Click en el botón Botón de abajo Te recuerdo Es información Valiosa Te lo recomiendo Listo Botón Información Video Es así Porque Si le voy aquí Dale video Como español Españolete Si Y vuelvo aquí Le agrego El botón La website Para que lo envíe Open website Aquí le escribo W punto No sé Let's buy Digital Punto Com Aquí le pongo Gira Ver clase Listo Publicar Me devuelvo aquí en dice Secuencia Secuencia Mensaje 2 En prueba Perdón Que es lo que estoy haciendo Y lo activo Y así sucesivamente Tú le puedes programar Todos los mensajes Que quieras De pronto Ya no un día Sino Tres días después Y ya no quiero que le llegue A cualquier hora Porque de pronto Puede estar durmiendo la persona Quiero que le llegue Entre las 8 de la mañana Hasta las 9 de la noche De pronto Y le digo Listo ¿Qué días? Aquí puedo elegir los días No quiero que le llegue un domingo Que pronto la persona Estaba descansando Quiero que le llegue Los días laborales De luna a viernes Y listo Guardar Ok, ya elegí Voy a ponerlo acá Porque se trabó El Many Chats Bueno, otra vez Ya estoy aquí Total, aquí me sale Mira, después de 3 días Aquí el primero Fue inmediatamente Después de un día Después de un día De este Del segundo mensaje Que le llega Sí O sea Un día después De haberse Suscrito a esta secuencia Ya Sino que yo Como yo le puse Inmediatamente Le va a llegar Inmediatamente Obviamente Si le hubiera puesto De pronto 12 horas después No va a ser Un día después De las 12 horas Sino un día Del momento En que se suscribió A la secuencia Ok, sí Aquí me salen Las estadísticas Cuántas personas Se las he enviado Cuántas personas Hicieron click El porcentaje De 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 las personas Que la abrieron Y la porcentaje De las personas Que hicieron click En Eso que yo les puse Con la que El botón Que les haya puesto O lo Conocer Dos secuencias En el modo gratis Te deja Hasta dos secuencias Bueno, aquí Tú puedes programar Uff Mira No te pone nada Te puedes programar Casi un mes entero Si quieres o más Super bien Estas son las herramientas De pronto Que más Deberías Usar O que más Debes usar Ya hay otra Que se llama aquí Grow Tools Que es Bastante De pronto Un poquito más avanzado Pero por ahora No sé Si quieres dejarlo Hasta ahí Pronto Ya hay bastante Información O quieres seguir No, pues yo creo Que hasta ahí Es Es bueno Para ir creando Por lo menos Unas secuencias Y unas Y unos temas Pues digamos Que ya me queda Viendo lo que es Pues ya sé que Yo tengo una fanpage Donde publico cosas Pero Pero Más así De liderazgo Motivación Mensajes Pero no Voy a crear una Específicamente Para lo de E-commerce Y según eso Hay entes Crea unas secuencias Para ir haciendo Publicaciones Y ya Pues ir capturando Los leads Pero La secuencia Es cuando la persona Se suscribe Sí, exacto Listo Entonces Debes buscar La manera De que Esos leads Que tienes ahí Se suscriban A esa secuencia Listo No Si Programas Lo que quieras Y la herramienta Otra Broadcasting Que es Bueno La Programas También Mira Aquí ya Me salió Que la dieron 41 personas Y que dos de ellas Le hicieron click En cual Vamos a ver En la invitación Mira Las dos personas Le dieron click A cuando se fui yo Ahorita Y otra persona Humberto Rafael Bueno Eduard No sé Esta herramienta Buenísima Es lo mejor Que tiene Esta De Growtools O sea Es lo mejor De lo mejor De lo mejor Pero eso lo vemos Después No sé Si quieres Porque La verdad Es bastante Extensa ¿Lo viste? Ah no Súper bien Sonado listo Para ver Que me expliques Pero si quiero Digamos Como Aplicar Y poner en práctica Eso primero Y ya Si algo Hacemos Otra sesión Donde esté Juan Y los demás Pues si Ya vemos De pronto Un resumen Y vemos Este tema De él Bueno Por ejemplo Te voy a mostrar Aquí Una de las herramientas De growtools Que es esta Que es La de mensajes Por ejemplo Mira Dónde está Instaltric Ok Yo con este código Que está aquí Puedo venir A mi página web Que no tiene Un botón de chat Ahora mismo Pero se lo voy a poner Ya para que veas Como es Let's buy digital Voy a entrar aquí A mi panel De administración Cuando tengas El wordpress Podrás hacer Esto que estoy haciendo Si Una página En wordpress Es para que Cuando las personas Entren a mi página Les salga Una bolita aquí Diciendo Puedas hablarme aquí Al messenger Ah ok Listo Mira Después te digo Más o menos Como es esto Ya está Ajustes Insertar Un header Y un footer Aquí en el header Le voy a dar Guardar Listo Ya me quedo guardado Ahora Voy a abrir mi página Por acá Le apunto La estoy construyendo Toda nueva Así que De pronto Me va a salir Una página Que tengo Una landing Que hice Listo Aquí me sale La landing Y me debería salir Aquí en la parte De derecha Aquí está Mira Hola Estamos a tu disposición No se está viendo Las páginas Estoy oyendo Wordpress ¿Qué será? Ah porque Que es una página Incógnita Ok listo Ok listo Va a salir Me dañé Ahora sí Sí Y ahora sí Bueno Esta es una landing page Que hice Ya estoy construyendo La página Y ahorita La voy a publicar Voy a terminarla Ahora Pero hice una landing page Mientras terminaba De construirla Toda Entonces mira Sale el botón Aquí Hola Hola ¿En qué podemos ayudarte? Yo le puedo continuar Con mi nombre Y ahí puedo hacer Empezar a charlar Con esa persona Y ahora cuando la persona Le da continuar Como tal Ya me queda registrado En mi En mi Wordchat No Súper bien Esa es una de las herramientas De O Grow Tools Tiene muchas Tiene muchas Pero esa es una Ahora mismo Una de las que estoy Manejando Entonces Esta es bastante extensa Esta parte Así que Después Les cuento Cómo es esto No Súper Súper Sí Ahorita Toca Es avanzar Entonces En crear La página web La fanpage Y pues Ya definir ¿Ven? Ah listo No Súper Pues muchas gracias La explicación Voy a hacer una pregunta De otro tema Pues no sé Si se puede Acá una vez O para la grabación Pero voy a poner La grabación Para que No sea tan extensa Listo Listo En la grabación